muy buenas tardes familia rosario y demás apellido involucrado en lo que es la herencia de los rosarios hoy es día miércoles 6 del mes de abril del año 2022 le habla juan rosario vocero del frente nacional rosario frenar en el día de hoy estuvimos observando unos primos frente a la procuraduría de la república haciendo alguna denuncia poquito considerada atropellante no sólo en contra de frenar sino de todo el conglomerado de la familia y del proceso que estamos llevando a cabo como bien es de saber y para nadie es un secreto acabamos de salir prácticamente de un estado de salud de pandemia donde las instituciones estaban trabajando a un tercio de lo normal en vista de eso la solicitud para legalizar y actualizar todos los datos del frente nacional rosario frenar en las instituciones del gobierno tardaron pero no es cierto que somos una institución ilegal está en la resolución 0005 de fecha 22 de marzo del año 2022 y más abajo después de este aclarando le enviaremos copia de dicho documento y de lo contrario también le pedimos a esos mismos prismos que hicieron la denuncia hoy a que nos acompañen el día 26 de abril frente al banco central y allí le mostraremos los documentos originales de la legalidad del frente nacional rosario frenar nunca hemos actuado de espalda a la ley y a la legalidad por eso contamos con un equipo jurídico en nuestra institución para no cometer errores ni hacer nada que tenga que ver con perjudicar este proceso esta institución y menos a la familia por lo tanto hacemos un llamado a los primos que estuvieron haciendo dicha denuncia a que nos acompañen también ellos y todo el que se considere ser miembro de esta familia y que le duela este proceso a exigirle al gobierno dominicano que entregue lo que a nosotros nos pertenece llegado al país desde el año 2017 y que el pasado gobierno lo mantuvo secuestrado y escondido y por lo que vemos este gobierno va por el mismo camino estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por la vía legal y el derecho que nos consigne la constitución de la república de protestas en la calle sin alterar el orden público y sin desafiar las autoridades por lo tanto pedimos a la familia que nos acompañen este 26 de abril frente al banco central de la república dominicana invitamos a aquellos que de una forma u otra no han estado conforme con algunos trabajos o con algunas decisiones del frente nacional rosario a que nos acompañen también frenar no es de un grupo frenar es de la familia por completo y la puerta de frenar están abiertas para que todos y cada uno de nuestros miembros de la familia vayan busquen información busquen asesoramiento y todo lo que quieran saber hay un equipo de hombres y mujeres preparado para responderle y atenderle como se lo merecen como lo que somos familia aquí no hay enemigos ni puede haber porque en una familia no pueden haber enemigos por lo tanto todos juntos podemos todos juntos somos más todos juntos lograremos que se nos reconozca el derecho a recibir lo que por heredad no pertenece dios le bendiga a todos y nos vemos el 26 frente al banco central